Igual amargo que sepa el arte Ay, tú no sabes lo que es que te Igual amargo que sepa el arte Dos corazones que se han querido Que por caprichos se hacen bailar Dos corazones que se han querido Que por caprichos se hacen bailar Dica maestro Esto maestro, andame Y no, vamos a entrar Para la cara de Castillo Castillo, Castillo Camión de propaganda Vamos Alberto Ay, mañana es mi parecida Ay, mañana España siempre Ay, mañana es mi parecida Ay, mañana España siempre Solo llevando como recuerdo Las amistades que hemos tenido Solo llevando como recuerdo Las amistades que hemos tenido Aunque me vean rodando Como un zapallito Pero no saben decirme Vente a mi ladito Aunque me vean rodando Como un zapallito Pero no saben decirme Vente a mi ladito Eso, pa, 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 pa Y nada Vamos a la vez Ay, ay, ay Y nos vamos a la vez Y nos vamos a la vez Y nos vamos a la vez Y nada Vente a mi ladito Vente a mi ladito Va, va, va Hey, 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 hey Vente a mi ladito